¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Intro con cámara porque esto ya lo estuve comentando en el otro videíto. Hoy va a ser una intro más larga para comentar un par de temas que siempre me preguntan en el stream. Cosas que pienso, el tema de los patrocinadores, un par de cosas personales que por ahí respondo muchas veces en los stream. Pero como ya gran parte de la situación se aclaró y viendo el contenido que subo quizás me siente un poco incómodo subiendo contenido tan serio. Así que voy a decidir no subirlo. Yo literalmente después de grabar aquella intro mientras estaba subiendo el video ya estaba empezando a grabar para tener todo listo y luego solamente a juntar las partidas. Yo grabé todo, me lo puse a editar, me llevó algo así de como una hora y media, una hora y cuarenta de grabación. Gente que volvió a grabar cosas que no me gustaban o tomas que se veían muy borrosas. Y después entre edición y todo habrá sido unos cuarenta, cincuenta minutos más. Literalmente está todo hecho, está todo resumido. Lo logré hacer incluso en los veinte minutos que había informado. Pero como digo ahora que está todo más chill y se aclaró todo la verdad que siento que no va con el contenido del canal. También me puse a ver la intro que había subido. En una parte comento que hay mucha gente que me pregunta temas que lo termino respondiendo varias veces en la semana. Y que me gusta tener un video para que la gente sepa lo que opino. Pero la verdad siento que es bastante fuerte que un tipo me pregunte algo y que yo le responda. Ah, eso lo hablé en un video, lo hablé en un video, andá y míralo. Como que no da. Así que decido no subirlo gente. No porque haya dicho algo mal o algo que no me haya gustado. Es más, literalmente son temas que ya respondí en directo, que sigo respondiendo en directo y que quise dejarlos en un video. Quizás en algún momento termino subiéndolo, pero no es el momento. Esa parte de caos que todos teníamos, que todos andaban preguntando, ya se solucionó en gran medida. Así que la verdad yo estoy mucho más tranquilo y mi comunidad también. La verdad yo siempre busqué que les guste el contenido que subo en cuanto a entretenimiento. Y que no sepan tanto de lucho, más allá de lo que comento en los directos. Así que quiero seguir manteniendo eso. Yo sé que hay gente que por ahí ya le interesa un poco más mi vida, quiere saber ciertas cositas. Pero prefiero guardarlo para charlas en los directos, mientras tomo unos mates, tomo una cervecita y poco más. Yo literalmente el contenido lo grabé. Es más, lo voy a mostrar ahora. Acá está todo el contenido editado. Incluso ya tengo el pelo acá, el aro que tenía el otro día y hoy justamente me lo corté. Esto ya hace tres días. O sea, literalmente mientras se subía el video que subí, ya me estaba poniendo a grabar para ahorrar tiempo. Ya las tres partidas también las tengo editadas, pero justamente las estaba por pasar de un proyecto a esto. Y como que es muy fuerte. Y ya comenté por qué no quiero subir un video aparte hablando solamente de mí. Lo único por ahí que me da bronca, no voy a mentir ahora que veo que hay bastante corte, bastante edición. Lleva un poquito de zoom, se ve todo. Hay como mucho movimiento, mucho todo, pero... Pero nada, gente, siento que no da. Creo que había comentado que no quería que esa intro dure más de 20 minutos. Está en 19.46. Así que quitando el trabajo que había de fondo, no me siento mal por no subir esto. Nada, quería aclararlo porque muchos justamente lo van a preguntar en los comentarios. ¿Qué pasó? ¿Por qué al final te tiraste para atrás? Y nada, simplemente eso, gente. Busco otra cosa y prefiero guardarme lo personal más por los directos y las charlas que tenemos. Porque siento que va más conmigo. Subir algo que a mí no me gusta o que no me convence más en estos momentos. No me va a dejar dormir por las noches, por así decirlo. No tengo mucho más para crear, no creo que sabe mucho la intro. Otra vez no voy a explicar el contenido de las partidas porque la verdad si no se me larga mucho. Así que como siempre, caminen por la sombra. Hay comentario que siempre ayuda. Y nos vemos cuando nos veamos. Nos quiero, gente. Y hasta luego. Chau, chau. Dos veces nomás mate con puertas. ¿Y por qué un güey me pasó la fotito? Lo shooté con la escopeta y no lo mató la escopeta. ¿Por qué vieron que las escopetas abren puertas? Ah, le pegó el escopeta. El escopetazo le sacó daño y la puerta lo mató, amigo. Yo pensé que lo maté con la escopeta, pero cuando me pasó la fotito, lo maté con la puerta, amigo. Pero así no me pasaba foto ni me enteraba. Rojo. ¿A este lado? Dale. Oh, qué blanco. ¿A aquel lado? Abro puertas, eh. Vale, vale. Está jacuito. Uy, tiene un pasazo, no sé dónde. No, no, te ve. Te ve el otro. Es el nuevo. Sí, el chancho. Chancho y el tiruno de blanco. Bueno, impacto es el tiruno de blanco, eh. O pistola, digo. Y el chancho. Dale. Vale. Tienes un alanco. Escucha el chancho. No estoy curando. Salgo. Salgo. Si quiero más. Estoy con vos. Pecho. Para ti, para ti. Pobre tipo, quedó muy cogido, bro. Me caí, eh. ¿Tienes trollear? Tienes trollear. Ojo, bro, que los rivales están trampeando. No, hijo de puta. Mentira, brother. Te voy a trollear tan fuerte, bro. Igual, brother, voy a intentar pelear, eh. Porque si no... Si te arruchean, cagamos. Qué raro. Trajimos... ¿Sabés por qué? Porque trajimos vertigo, amigo. La maldición. Sí, nunca sale nada. Me traje todo. Nunca sale una buena parte de una vertigo. Tan lejos todavía, bro. Dale. Cuatro segundos me desconecta. Voy a intentar pelear. Ay, pelearon. Ah, pero caíste de... No, no, no vas a volver, amigo. No vas a volver, olvidar. Voy a pelear desde la casa. Aquí viene más gente. Si muero, quiteamos, papi, eh. Bueno. Porque no... No, no, tranquilo. Vamos a esperar diez minutos y no va a corretar nunca. Me pegaron, bro, cubríme. No, 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 no. No, 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 ni me dejó reconectar. Moriste de una. No me dejó reconectar. WTF? No te dejó reconectar, ¿no? Esa es nueva, eh. Mirá, como frenó justo. Qué lástima que no vi el baultín ahí por la rama, ahora si no esperaba el baultín. ¿Tienes negro? Sí. Ahora te levanto. Críame ahora. ¿Te mataron? No. ¿Por qué se tira tan para atrás? ¿Está sola esta? ¿Por qué se tira tan para atrás? ¿Por qué se tira tan para atrás? No. ¿Por qué se tira tan para atrás? ¿Por qué se tira tan para atrás? ¿Por qué se tira tan para atrás? Me encantaría lootear por info? ¿Tú vas a ser tan topo? Nada, amigo. ¿Cómo voy a lootear en la mitad de la nada sin cobertura? Uy, se me la vea el server. Uy, 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 uy. Ahí está. Ahí voy, ahí voy. Ay, no, no. Estoy bien, estoy bien. Estoy bien, estoy dentro. Se me la vea ahí. Casi hago una peteada. Están quemando a gente. ¡Acaven, no, inocente! Uf, qué buen cover tengo. De la puta madre. Cierro el head. Justo cuando me agarro enrullando. No, qué malo que soy, bro. Me da un tier 2 que estaba casi quieto. Tengo la violeta. Ay, casi me detono a pedazos, boludo. Bueno, bien, Chile. Ay, amigos. Estaba looteando un cuerpo. Decí que tenía arco porque tenía cualquier cosa que shuteaba. Madera. Me estaba cubriendo con una madera súper fina, brother. Pero por tener arco me salvé, amigo. Porque estaba quieto. Ese me ponía head, el reptiliano. Se me cayó el chileno. Pero tuvimos un golpe de suerte con el arquito ese. ¡Oh! ¡GG! ¿Ves, amigo? Tengo que salirme yo para que tenga una buena partida. Sale una buena partida a convertir, amigo. Yo no me imagino una mamá en la que no pueda joderla, amigo. ¿Viste esas viejas que con los hijos no jode ni nada? ¿Cómo vas a decir eso? ¡Oh, me corto la pija! Y depende de cada uno, ¿no? Sí, nada, obvio. Aparte yo me pego mucho a mi vieja cuando mi vieja se quedó en Buenos Aires. Mi vieja era mi viejo, dijo uno. Yo siempre con mi vieja me bardeo todo el tiempo. Pero en el sentido. ¡Sí, en el sentido! Como el mío. ¿Sí? Ah. Nada laburada, güey, la orta. Ah, mira. Es como que se deja bardear. Mira, se apuntaron. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo ha reagitado el papá. ¡Alte, guapo! Che, brother, ¿tu mamá se puso mal cuando repetiste de año la secu o le dio un momento igual? No, le chupo un gu. Porque sabe que... Que me jode. Sí, mejor no responde a él, de nada. Me jode yo y voy a hacer un desastre, pero por eso no se pide acá. Bueno, pero los mamás siempre generalmente intentan buscar lo mejor para el hijo. Me cago a pedo, que se yo, pero no es que se puso mal. Sí, sí, yo por más de que me cae mi vida, si mi vieja a los 16 años me ve drogando, me va... Mirá, te cuento algo. Yo en... ¡Para! ¿Se puede contar? Sí, sí, sí. Porque vos tenés temas fuertes. ¿Se puede? Sí, sí. Y no, porque... Bueno, dale. Amigo, ¿te acordás por qué dejé de jugar con vos, no? Porque la gente pensaba que... No, no, no. Básicamente mi vieja se puso mal porque yo en séptimo pasé, o sea, terminé el primario, llevándome todas las materias. Porque en séptimo no se puede repetir. Y ella en el acto, cuando yo recibí el título, desde que terminé la primaria, se puso a llorar. Pero no de alegría, porque no me merecía. Porque literalmente no iban todo el año y se puso mal porque yo no merecía el título. Ah, se puso a llorar por la injusticia. Exacto. Y eso se lo recuerda y se acaba de risa. No, a mi vieja nos gusta que le recuerde las cosas tristes. Tipo, todos tuvimos nuestras peleas grandes con nuestros papás y sé que es tabú. Así que mi vieja se ponga mal. Ah, yo le digo a mi vieja cuando me abandonó, por así decirlo, no sé, dos semanas. Le dije, callate vieja, me van a tener dos semanas y se pone re mal. No, hay cuatro o cinco temas que son tabúes y si los toco nos va a cambiar el humor a los toros. Se va a poner mal ella y el ratito le va a poner a esperarme yo también. Ay, la con... No sé, me ha chido la espalda. ¿Puede ser que está ahí, shuteo? Ojalá hay un barril acá. ¿Quién murió? Caira. Carabina, 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 con balas de sangrado. Che, insta, si lo necreo lo van a farmear, tiene mucha cadencia. Necesito su potencia. Tengo... Fortaleza, pero estoy... No, pero igual, te pone dos balas a distancia, te hace un colador. No, ahí está, mira dónde quedó, bro. Ahí está, va a ser. ¿No estoy atrás de cosa? Ya sé dónde está. Sí, pero igual... Bate, bandera. Bien, bien, bien. Eh... Están de Chile. No sé qué haría sin vos. Arriba. 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 Pecho. Doble pecho, doble pecho, doble pecho. En la puerta metálica mate un niño, eh. Era un leito. Tiro anti-Rio, ahí. No, no me da el ángulo. Arriba, arriba, arriba. Arriba el de abajo, arriba el de abajo, arriba el de abajo. ¿Abajo en mi escalera? Sube una. Erré. Que estoura el mano, puede ser coso, eh. Tiro esto. No. ¿Esto? Sí, también. ¿Mirió? ¿Mate? La misma que reí. Me tuve que tirar, perdí altura, eh. Estuve rompiendo la otra. Arriba conmigo. Siento por atrás, eh. ¿Los dos? ¿Arriba? ¿Los dos? ¿Pero arriba? ¿Mate? ¿Paso? Juego, galera. Juego bonito. Pico, no tiene que ir. No tiene que ir. No está en gaer, man. No tiene que ir. Ahora, vai, tiene que esperar un momentito. Veo uno al límite al 120. Amigo, la de Spicer no tiró un tiro. Te pasó lo mismo que a mí en el anterior con la escopeta, bro. Uy, ya para one shotear y no me encontré nadie de frente. Ah, eso tiene. Miro. Bro, están acá nomás, eh. Ah, van acá, boludo. ¿Cómo? ¿Qué ven? Yo no había nadie. Pecho. Le reé, le pegué un árbol. Yo estaba corriendo. La que usaba el bull. No, yo le pegué la que usaba el bull, la de blanco, la colita. Veo dos, bro. Sí, veo dos. Sí, son dos, son dos. Ay, me asisté todo. Yo, boludo. Yo estaba corriendo al bounty. Pero calié, gente, bro. No, no escuché. Mola mía, entonces. Iba a hacer la mía. Oh, bro. Se tiraron re atrás. Para Reinald subiendo. Sí, no es... Pueden volver, pero ojo. Está nada, me siento, no. Por acá. Miro. Eh, sí. Tomaron la altura de los techos, bro. De adentro. Suiviendo este... Veo dos nomás. Rompí vidrio nomás. Rompó a guerrilla acá. Ojo. Ojo. O sea... O sea, ¿cuál? Están tirando más para atrás, me fijo. Están tirando más para atrás, eh. No, 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 no. Están abajo, están abajo, están abajo. Ah, escuché. Intermedia, intermedia, intermedia. Intermedia, intermedia. Bajo, bajo. Uno, uno subcelo, uno subcelo. Sí, el like, usa el bull. Se pegué. Le trabé el de arriba. Le pegó al... Otro de esto. Subió. Murió. Arriba. Viene otro encima, así que hay que matar ese campo. Está solo, está solo, eh. La pego de una vieja que... Yo voy por arriba. Yo le voy por el otro lado. Arriba. Entré, eh. Entré. ¿Miro? No tengo info. Crown, pegué. Crown, es luz. Uno solo, es, ¿no? Abajo, un verdugo. Pará que me cubro, Cairo. Estoy bien venadísimo. Graba en el lube y tiene algo de... Más caro popular. Sonido. Se tiró. ¿Barro? ¿Revy? Barro, 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 revy. Barro, sí, sí, sí. Ojo, la puerta está abierta. Sí, barro. Revy, yo te cubro. Gastó tres, eh. Guarda que hay... Uy, bueno, guarda, 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 guarda. Te desactivó el veneno. Uy, lo que te salvé, amigo. Acá, acá, guarda. Otra equipo. Menos mal, ni lo vi. Hay que rematar a este. Pecho. No es F, eh. Se tiene que ir a curar. Te levanta, levanta, levanta. Guarda. Se curó, se curó a la derecha. Va a revivir. Se curó a la derecha. Izquierda, izquierda, abajo. Acá, izquierda. ¿Tiene el otro? Te cubro, te curo yo. ¿Dónde la compañera de este? Murió muy ahí, capaz la que revivieron. ¡Eh, sprint figuró, revivió! La revivió. Barro, por este lado. Sí, el otro equipo. Ahí está. Tiene uno de rojo, mujer. No, guarda. Mala mía, boys. Ahí está. Abajo, viene abajo. ¿Te puedo revivir? Sí. ¿Es la tier, menú? ¿Nota qué es? No, no, no. Entró la termi. Entró la termi. Ahí va. Bueno. Abajo, tocada. Ahí más trampas. Acá. Dos. Dos abajo. Cadena, tres. Tres al frente. Me están peleando con los otros. Barro, 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 sube por la rampa. Estoy mirando la rampa. ¿Me cae el verdugo? No veo, no veo. ¿Cómo, altura? No hay nada, estoy con la rampa. Estoy con Chile. Está tocado el verdugo. Miraron para allá. Voy, voy, voy. Pegados. Acá, acá, acá. Se bajó. El verdugo se tiró a la mierda de vuelta. Para allá. Acá, acá. Se tiró, se tiró. Está tocado. ¿Suelo, suelo, suelo? Suelo, suelo rojo. Tiene uno de rojo. Allá en la bajada. Mi marca de bajada. Se pegué dos. Nice. El verdugo se tiró a la mierda para allá. Agarra, agarra. Agarra, agarra. Agarra, agarra. Agarra, agarra. Agarra, agarra. Está muy lejos, bro. Sí, sí, sí. Está como por la... ¿Viste por el agujito que entré yo? Es cron con slur. No le pueden caer muchas balas, bro. No, no. Está en me. Yo no tiene balas. Hace tiempo, ahí está. Estamos... Quieren, quieren, quieren. 20 segundos, por lo menos. Mi marca. Sí. Subsuero, creo. No entro. Intenta entrar ahora. Pecho. ¿Qué es lo que está bien? Va por abajo. Por ahí. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está bien? Mato las dos balas de Dolce. Subió. Está adentro, está adentro. Otro barro, bro. Impresado, me. No, no. Subió, subió, madera. Creo que revió. Cargo a la Dolce, amigo. No, estoy yo con la mina. Mato a la Impacto. ¿Tenéis segundos? Sí. Sí, sí. Pará ahí, te caleo. ¿Arriba medio? No, amigo. En el agujero. Sí, sí, en el agujero. Subo por acá. Está tirando con Impacto. No tiene más balas de sluja, amigo. Subo acá, subo acá. Mi Impacto me mata, a mí, eh. ¿Me orgullea? ¿Me agarró? Gastó tres. Le quedan tres, bro. ¿Le quedan? Nice, 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 nice. Yo todavía, si se ponen a comparar los videos de hace un mes atrás, se ve mejor. Pero es por el aumento de calidad. Es un sacrificio, boys. El 936 es mejor para cuando hay verdes. Y el 1080 para cuando juega adentro. Pero por defecto suelo traer PVPs de adentro. Rara vez la gente campea un bosque. La mayoría te rullea el campon, campea campan. O nosotros rullamos a los que mataron. O campeamos dentro del campon, digamos. Quizá era caos, amigo. Vamos. Ojo, ojo los de acá, va. Sí, pero eso es main. Yo creo que es PVP. Sí, es PVP. ¿Nos metemos como toros? ¿Al bos o al PVP? For fun. No, acá, el PVP. No, acá. Fanboys, eh. Como salga. Arriba la. Eh, le pegué. Decí que era carabina. ¿Mate uno? Ay. Menos mal que eso, jugueno. Me jeringueo, eh. Al tabal. ¿Qué es la china? No, matamos. La china, la china. La china le pegué un tiro. La china acá abajo. Sigue ahí, la chi. La china tiene carabina. China atrás. Pegué. No importa. Esco el chobicho al agua, entonces, acá abajo. Sí. ¿Está, corremos, bro? Tiene tiro y gastó como tres. Igual nos puede partir a todos juntos, pero... Falta el abrigo negro, ¿no? Da igual, vale. Peleamos a la china. Arriba. ¿Adentro al puente? No, 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 no. 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 No, 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 no. Acá. Escuché algo cuando estábamos corriendo. Yo escuché los bichos del agua, por eso estaba... Tu tío. Ah, confundido. Acá sigue muerto el mío. Veo algo negro ahí, pero creo que es... No, 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 no. No, 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 no. Es la barra del otro lado. Hay algo muerto. Es un zombie, ¿no? Sí. ¿La china está quemable? Me preocupa mucho esa, papo, que reviven. Es que este es el compañero de la china. Pero por eso matamos dos. Puede ser otra vez un dúo. Igual prefiero quemar la carabina, bro. Este tiene Winfrey. ¿Alguien la va a agarrar para rollear o la quemó? No, no, no. Tengo la completa. Uy, me paga, me la hace revivir. El de 165. El compañero del oso. ¿Dónde está la china? Arriba de la broca, arriba de la broca. Lo vi, lo vi, lo vi. ¿Sabes cómo lo pongo? No, no, arriba de la broca la china, digo. De allá, de allá. Pará, es que por dónde se subió la... ¿Eh? ¿Veneno? ¿Clava mira Cairo. Yo voy con... No, veneno. ¿Alguien tiró veneno? Sí, sí. ¿La encontraste? Bajesta de veneno. Sí, la quemé. Es por infinitumbre, me pegó. Aunque pierdo una barra allá, mi crash la mata. Bueno, ahora a ver. ¿Será lo del boss que salió? Bueno, va. La realidad es esta. Hacemos poronga los del oso y volvemos al boss. Pará, me looteo un caín. ¿Cómo un caín? El caín. Acá hay un caín. No, no, por dónde. No, el chancho. El caín. Uy, me tocó fuego. Puedo quemar el oso, ¿eh? Tranquilos. ¿La tiene uno de acá? De blanco. De verde. No, 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 no. ¿Acá? De a diez. Uy. ¿Querés necleado o revivir con la def? Eh... Lo necleo. Qué buena bala me puso y qué buena bala me puso. Uno por uno. Perfectamente equilibrio del día. ¿Qué mataste? Tiene uno de verde. Acá, una de verde. Fue la que siempre vi. Eh, yo también. ¡Moreman Mainstram! Uy, la ventana estaba abrida. El de adentro ni tiró, ¿no? El no. Nada, fijamos en la china. Nada, fijamos en la china. Vamos por la china, pa. ¿Abrió la ventana? Shuteé nomás. Eh, rifle. Por como agarraba. Ay. No le vi. Le vi el arma nomás. No sé qué es. Lo pongo. ¿Ah, también te abrió la ventana? Alto atrevido. Me tiene miedo a morir ese tipo. ¿Caballo atrás? ¿Caballo atrás? Volvemos, vámonos. Rebierda, rebierda. ¡Vale! ¡Eh, que tiramos, boludo! ¡Qué molestos que son, hermano! ¡Vamos a tumbar! ¡Vamos a tumbar, boludo! ¡Ale, boludo! Me estoy quedando sin bala de la deal. Estos tarados que dejan morir a los compañeros. Me estoy quedando sin bala de la deal, boludo. Sigue muerta la vida. Vamos a algo, pa. La puta madre, Ferly. La puta madre. Es que me tranquilo. ¿Pasos? No. Eras vos. ¡Ale, boludo! ¡Qué asco! ¡Qué pongo! ¿Es como un tirón 5-4-3-2-1? No, se avivó. No repitió. Ah, ahí sí. Ese sí. ¡Maja lo pusiste! Creo que es un... Creo que viene una memoria, yo. Puede ser. Era de enero, seguro. Un Reaper, ¿qué más? ¿Ignaramos completamente al atrás? ¿Pasos? ¿En serio? ¿Pasos? Les confío, pa. ¿Le haríamos? Ya fue. Lo van a revivir igual al mío, 100%. Ah, no. ¡Están miliando allá! ¿Qué? ¿Estás esperando? Sí, pero el zombie está girando la cabeza. Sí, sí, el zombie está girando la cabeza. Bueno, pero... Este tiene una salida atrapa. No podemos correr este pelotudo. ¡Ale! Concha, somos a mitad. Ahí está. Ahí está. Yo no... Si rusheamos... Voy a poner caja, Luch. Metele, pa. Si te sirve. Yo traje vil a la ymera. Sí, sí, por la vil. Me gustaría... No, agarra vos, Cairo. No, no. La venta. No, no, no. Porque te pones a shutear encima y tenés poca bala. Sos pelotudo. Sí, sí. Sí, sí. Está bueno. Se tiene poca bala y se pone a shutear, amigo. No se están yendo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, acá. Concha de sus mamás. Ojo al de atrás, bro. Conchor, conchor. Ya cuando no escuchaba madera me aparecía. Ah, igual relleamos, bro. Tenemos dos rifles. ¿Vos tenés rifles, chile? Ah, vale que penga a las tíles. ¿Qué? Partida de renegra de Teronio. ¡Venga, mira, mira, mira! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hijos de puta! Acá no más. En la traba de rebe. Sí, están acá a la derecha, Cairo. Le pegué a la derecha. Le voy a pegar. Matate, matate. Tiene impacto. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ay, no, no tengo balas para farmear, bro. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! El Cota es el Vetterly. El Cota. Cerré. El Cota. Lo mataste, ¿no? Sí, pero se puede revivir a mí. Pecho, 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 pecho. Me estoy curando. Pecho, pecho, pecho. Pecho, lo dojo. Muerta, muerto. Queda. Estáis. Piquea, piquea, de atrás, de atrás, de atrás. Lo susto dicho es de atrás. Queda él. No está 100% quemado el oso. No, pero el Cota sí estaba caído. No, no recupera vida ese cuando cae. No, ese cuando mata. ¿Quieren volver a ver si está? No, no, no. Solo para romperle las bolas de este tipo. De maldito que somos nomás. Ay, hija de mis dos. Vení para acá. Vení para acá. Mira. Veo a la derecha. Sí, lo veo. ¿De la China? Está como por el puente, pa. Capaz, compa, de la China. Pero la China está quemada. Sí, no tiene falta de fuego. Sí, en el puente, no. ¿Confirmo? Sí, en el puente, pa. All right. ¿Me queda uno? ¿Lo gasto? Me queda dos. Gasto yo. Ahí, gasté, gasté. Dos ochenta y cinco, pa. ¡Uy, no me lo gasto! ¡Alto! ¡Ay, viene el de zinc! Espero que no lo arregle nunca eso. Me queda Wanda. Gasto yo que estoy más cerca, bro. ¡Se fue! ¡Ahí, enfrente tuyo! ¡Ahí, tú! ¡210! Tiene uno de blanco. Atrás de la muleya. Lo corre, pa, no, frene Skyro. Lo veo, lo veo. ¡Córrelo, pa! Sí, sí, sí. Vos que lo estás viendo, no lo pares de correr. Se metió en agua, se metió en agua. Se metió en agua, se metió en agua. Está tardando. Yo tengo coso. Le ganó, le ganó el time, le ganó el time. Sin agua, sin agua. Lo escucho, lo escucho, lo escucho. ¿Lo escuchás? ¡Listo, ya está! ¡Ahí, ratoncito! Está a la izquierda, ¿no? ¿Eso lo escuchabas? ¡Ay! Así que nos falta un segundo, pero está por acá. ¿Ustedes lo escuchaban, 100%? No, 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 no. Rojo el totem. Lo escuché, lo escuché de vuelta. ¿Dónde? No, pero no hay chance, bros. Está rojo acá el totem. ¡No, no, no hay chance! Está acá rojo el totem. ¿Confía? No, no, es un zombie eso. Amigo, con un segundo lo cagamos a tiros. ¿Cómo van de COVID, amigo? Ando espectacular. Hasta tengo bombas, amigo. Uy, tiro una acá. ¿Ahí adentro, decí? ¡Sí! ¡Mirále cómo está! ¡Es una rata que lanza! ¡Mirá! ¡Mirále! ¡Mirále! ¿Voy a decir que es compa de los otros o lo quemamos? ¡Mirále! ¡Mirále! ¡Mirále, chile o pollo! ¡Mirále! Sí, sí que escuché el totem porque por Cairo casi cagamos. ¡Mirále! ¡Mirále! y tengo también amigo pase al lado literal level 10 de 5 o sea 10 de 5 no gasto una boludo sniper simulator pero que rata asquerosa 80 amigos yo me quedé acá o sea no estaba quieto pero tenía una comida acá me pudo respaldear y me tenía un miedo a tirar amigo increíble igual amigo está diciendo que no tenéis vale te pone a shutear dos veces con el impacto son pelotudos es una vez me matabas y lástima ganas de matarte bueno